Pregunta a las personas cuál encarnación de inteligencia artificial en la ciencia ficción es la más villana y el mayor enemigo de la humanidad, y es probable que digan Skynet de la serie Terminator, la inteligencia artificial de la saga de películas Matrix. Algunos podrían mencionar a HAL 9000, el principal antagonista de 2001, una odisea del espacio. Por cierto, el nombre de HAL no es un ataque a IBM, aunque este último está solo un cambio de una letra del primero. Pregúntame a mí y diré que la más sádica y malvada de todas ellas, la IA que alberga más odio a la humanidad, es AM. De la oscura y poderosa historia corta post apocalíptica de 1967, no tengo boca y debo gritar, del legendario escritor de ciencia ficción y editor Harlan Ellison, el antólogo de lo que posiblemente sea la antología de ciencia ficción más influyente, Visiones Peligrosas. Harlan Ellison es considerado uno de los más grandes escritores en el género de ciencia ficción especulativa. Desde joven, Ellison mostró su valentía al fugarse repetidamente de casa y asumir una variedad de trabajos inusuales. Más conocido por sus cuentos, el extremadamente prolífico Ellison también escribió guiones cinematográficos, guiones para televisión, guiones de cómics, novelas cortas, ensayos y una gran variedad de críticas. Nunca se limitó a convenciones y experimentó siempre que fue posible, incitando a otros a hacer lo mismo. También fue editor de dos influyentes antologías de ciencia ficción, por las cuales recibió mucho reconocimiento por alentar a los escritores contribuyentes a escribir de manera no convencional. Su negativa a permitir que sus guiones fueran alterados para su comercialización lo llevó a retirarse de muchos proyectos televisivos y cinematográficos de Hollywood. Cada vez que sus obras eran modificadas, Ellison expresaba su desaprobación negándose a prestar su propio nombre y en su lugar utilizaba el seudónimo de Corweiner Beard, adorado y detestado en igual medida. El polémico Ellison nunca tuvo reparos en expresar su opinión de la manera más enérgica posible. Pero no hay opiniones divididas sobre sus escritos, ya que Ellison ha cautivado tanto a sus fanáticos como a sus críticos con su increíble obra. La reputación de Ellison como un importante escritor de ciencia ficción se basa en cuentos cortos como Arrepiéntete Erlequil, dijo el señor Tic Tac, de 1965, Un chico y su perro, de 1969 y adaptada película en 1975 y varios otros, incluidos los de sus colecciones como el relato que hoy nos reúne. No tengo boca y debo gritar, y la bestia que gritó amor en el corazón del mundo de 1969, ambos ganadores del premio Hugo. En sus ficciones sui generis, Ellison erigió mundos alternativos y frecuentemente extraños, poblados por personajes que iban desde perros telepáticos hasta entidades malignas de inteligencia artificial. En 1995, John Byrne realizó para el editorial Dark Horse una adaptación al cómic del relato de Ellison, No tengo boca y debo gritar. Fueron un total de 26 páginas con guión, lápiz y tinta del canadiense, asistido en el color por Rachel Manege, publicadas de manera fraccionada en los números del 1 al 4 de la serie de autoría coral, Harlan Ellison's Dream Corridor, en la que diversos artistas rendían homenaje al maestro de la ciencia ficción, transformando algunas de sus historias más famosas en viñetas. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que la historia que creó Ellison no termina en las líneas de su relato, y tampoco en las viñetas de Byrne? ¿Qué pasaría si te dijera que existe una forma de vencer a su antagonista? La sádica inteligencia artificial AM, a través de un juego basado fielmente en historia llamado, como podrás imaginar, No tengo boca y debo gritar. Codiseñado por Ellison, quien agregó algunos detalles más, notablemente una colonia de humanos en éxtasis en la luna, y publicado por Cyber Dreams, conocido por sus juegos de ciencia ficción Cyberpunk, con contenido adulto, filosófico y violento, en 1995. El juego es un clásico juego de aventuras de point and click, que se basa en los personajes de los humanos que AM ha mantenido con vida, y quienes, en el juego, se ven involucrados en una aventura para cada uno de ellos basados en sus miedos, terrores y esperanzas. El punto culminante del juego es AM misma, y no solo porque esté amenazadoramente interpretada por nada menos que el propio Ellison. Juegas por turnos como cada uno de los cinco humanos, y al final, si lo has hecho bien, hay cuatro formas en las que el juego puede terminar. Las tres primeras con variaciones menores según las elecciones del jugador, terminando con un desventurado final para nuestros protagonistas. Hay un cuarto final, y este es el que termina salvando a la humanidad y a la tierra, pero si quieres conocerlo, deberás jugarlo. Y si te preguntas, ¿cómo podrás jugar un juego de culto de ciencia ficción de los años 90? Como hice recientemente, no te preocupes. Después de pasar años como Abandonware, una combinación de palabras, que en el español podría interpretarse como Software Abandonado, no tengo boca y debo gritar, vio la luz del día nuevamente cuando Night Eye Studio adquirió los derechos y lo volvió a lanzar. El juego está actualmente disponible para Steam y también está en la web geog.com. Ahora, después de haberte contado todo esto, acompáñame a conocer a M, y ser testigo de sus horrendas acciones contra las últimas personas de la tierra. Pero debo advertirte que debes guardar silencio, porque una simple acción puede convertirte de espectador en víctima. ¡Suscríbete al canal! El cuerpo de Gorister colgaba, flácido, en el ambiente rosado, sin apoyo alguno, suspendido bien alto por encima de nuestras cabezas, en la cámara de la computadora, sin balancearse en la brisa fría y oleosa que suplaba eternamente a lo largo de la caverna principal. El cuerpo colgaba cabeza abajo, unido a la parte inferior de un retén por la planta de su pie derecho. Se le había extraído toda la sangre por una incisión que se había practicado en su garganta, de oreja a oreja. No había rastros de sangre en la pulida superficie del piso de metal. Cuando Gorister se unió a nuestro grupo y se miró a sí mismo, ya era demasiado tarde para que nos dáramos cuenta de que una vez más, AM nos había engañado. Había hecho su broma, su diversión de máquina. Tres de nosotros vomitamos, apartando la vista unos de otros en un reflejo tan arcaico como la náusea que lo había provocado. Gorister se puso pálido como la nieve. Fue casi como si hubiera visto un ídolo de vudú y se sintiera temeroso por el futuro. Dios mío, murmuró y se alejó. Tres de nosotros lo seguimos durante un rato y lo hallamos sentado con la cabeza entre las manos. Ellen se arrodilló junto a él y acarició su cabello. No se movió, pero su voz nos llegó clara a través del telón de sus manos. ¿Por qué no nos mata de una vez? Señor, no sé cuánto tiempo voy a ser capaz de soportarlo. Era nuestro centésimo noveno año en la computadora. Gorister decía lo que todos sentíamos. Nimdok. Este era el nombre que la computadora le había forzado a usar porque se entretenía con los sonidos extraños. Fue víctima de alucinaciones que le hicieron creer que había alimentos enlatados en la caverna. Gorister y yo teníamos muchas dudas. Es otra engañifa, les dije. Lo mismo que cuando nos hizo creer que realmente existía aquí el maldito elefante congelado. ¿Recuerdan? Benny casi se volvió loco aquella vez. Vamos a esforzarnos para recorrer todo este camino y cuando lleguemos van a estar podridos o algo por el estilo. No, no vayamos. Va a tener que darnos algo forzosamente, porque si no nos vamos a morir. Benny se estremeció. Hacia tres días que no comíamos. La última vez fueron gusanos, espesos, corriosos como cuerdas. Nimdok. Ya no estaba seguro. Si había una posibilidad, cada vez se le antojaba más lejana. De todas maneras, allí no se podría estar peor que aquí. Tal vez haría más frío. Pero eso ya no importaba demasiado. Calor, frío, lluvia, lava hirviente o nubes de langostas. Ya nada importaba. La máquina se masturbaba y teníamos que aguantar o morir. Ellen dijo algo que fue decisivo. Tengo que encontrar algo, Ted. Tal vez allí hay unas peras o unas manzanas. Por favor, Ted, probemos. Se di con facilidad. Ya nada importaba. Sin embargo, Ellen me quedó agradecida. Me aceptó dos veces fuera de turno. Esto tampoco importaba. Oíamos como la máquina se reía juguetonamente mientras lo hacíamos. Fuerte. Con risas que venían desde lejos y nos rodeaban. Ya nunca llegaba al clímax. Así que ¿para qué molestarse? Cuando partimos era jueves. La máquina siempre nos tenía al tanto de la fecha. El paso del tiempo era muy importante. No para nosotros, sin duda, sino para ella. Jueves. Gracias. Nimdok y Gorister llevaron a Ellen alzada durante un largo trecho, entrelazando las manos que formaban un asiento. Ben y yo caminábamos delante y atrás para que si algo sucedía, nos pasara a nosotros y no la perjudicara a Ellen. Qué idea ridícula la de no ser perjudicado. En fin, todo era lo mismo. Las cavernas de hielo se hallaban a una distancia de unos 160 kilómetros. Y al segundo día, cuando estábamos tendidos bajo el sol quemante que había materializado, nos envió mana. Con gusto orina hervida, naturalmente. Pero lo comimos. Al tercer día, pasamos por un valle de obsolescencia. Lleno de esqueletos y unidades de computadoras que se conocían desde hace mucho tiempo. A.M. era tan despiadada consigo misma como con nosotros. Era una característica de su personalidad, el perfeccionismo. Ya fuera el deshacerse de elementos improductivos de su propio mundo interno o el perfeccionamiento de métodos para torturarnos. A.M. era tan cuidadosa como los que la habían inventado, quienes desde largo tiempo estaban convertidos en polvo y había tornado realidad todos sus deseos de eficiencia. Podíamos ver una luz que se filtraba hacia abajo desde arriba. Así que teníamos que estar muy cerca de la superficie. Pero no tratamos de arrastrarnos para averiguar. No había virtualmente nada arriba. Desde hacía más de 100 años, allí no existía cosa alguna que pudiera tener la más mínima importancia. Solamente la ampollada superficie de lo que durante tanto tiempo había sido el hogar de millones de seres. Ahora, solamente existíamos nosotros cinco. Aquí abajo, solos con A.M. Oía que Ellen decía desesperadamente. No, Benny. No vayas. Sigamos adelante. No, Benny, por favor. Y entonces me di cuenta de que hacía ya algunos minutos que oía a Benny decir. Voy a escaparme. Voy a escaparme. Repitiéndolo una y otra vez. Su cara, de aspecto simiesco, se hallaba marcada por una expresión de tristeza y deleite beatífico. Todo al mismo tiempo. Las cicatrices de las lesiones por radiación que A.M. le había causado durante el festival. Se hallaban encogidas formando una masa de depresiones rosadas y blancas. Y sus facciones parecían actuar independientemente unas de otras. Tal vez Benny era el más afortunado de nosotros. Se había vuelto completamente loco desde hacía muchos años. Pero si bien podíamos decirle a A.M. todas las horribles cosas que se nos ocurrieran. Si bien podíamos pensar los más atroces insultos dirigidos a los depósitos de memoria. O a las placas corroídas. A los circuitos fundidos. Y a las destrozadas burbujas de control. La máquina no toleraría que intentáramos escapar. Benny se escurrió cuando traté de detenerlo. Se trepó un cubo de memoria de los pequeños. Que estaba volcado hacia un lado y lleno de elementos en descomposición. Allí se detuvo por un momento. Y su aspecto era el de un chimpancé. Tal como A.M. había deseado. Luego saltó y se tomó de un fragmento de metal corroído y agujereado. Subió hasta su parte más alta. Colocando las manos tal como lo haría un animal. Y se trepó hasta un borde saliente a unos 20 pies de distancia de donde estábamos. Oh, Ted, Nimdo, por favor, ayúdenlo. Deténganlo antes de que... Dijo él. Las lágrimas bañaron sus ojos. Movió las manos sin saber qué hacer. Era demasiado tarde. Ninguno de nosotros queríamos estar junto a él cuando sucediera lo que pensábamos que iba a suceder. Además, nosotros nos dábamos cuenta muy bien de lo que ocurría. Cuando A.M. alteró a Benny, durante el periodo de su locura, no fue solamente su cara la que cambió para que se pareciera un mono gigantesco. También había cambiado otras partes, más íntimas. A ella sí que le gustaba eso. Se entregaba a nosotros por cumplido. Pero cuando era con él, la cosa, entonces sí que le gustaba. Oh, Ellen, la del pedestal. Ellen, prístina y pura. Oh, Ellen, impoluta. Buena porquería. Gorister la bofeteó. Ellen se acurrucó en el suelo, todavía mirando al pobre Benny y llorando. Llorar era su gran defensa. Nos habíamos acostumbrado a su llanto hacia ya 75 años. Gorister le dio un puntapié. Entonces, comenzó a oírse el sonido. Era luz y sonido. Mitad sonido y mitad luz. Algo que comenzó a servir ya a los ojos de Benny y a pulsar con creciente intensidad y con sonoridades no bien definidas. Que se fueron convirtiendo en ensordecedoras y luminosas a medida que la luz sonido aumentaba. Debe haber sido doloroso. Aumentando el sufrimiento con la mayor magnitud de la luz y del sonido. Porque Benny comenzó a gemir como un animal herido. Al principio, suavemente. Cuando la luz era todavía no muy definida y el sonido poco audible. Pero luego sus quejidos aumentaron. Y se vio que sus hombros se movían y su espalda se agitaba. Como si tratara de escapar. Sus manos se cruzaron sobre su pecho como las de un chimpancé. Su cabeza se inclinó hacia un lado. La carita triste de Mono se cubrió de angustia. Luego comenzó a huyar. A medida que el sonido surgía de sus ojos, crecía en intensidad. Cada vez más fuerte. Me llevé las manos a los lados de la cabeza para tratar de ahogar el ruido. Pero de nada sirvió. Atravesaba todo obstáculo. Y me hacía temblar de dolor. Como si me clavaran un cuchillo en un nervio. Súbitamente. Se vio que Benny era enderezado. Se puso en pie de un salto. Como una marioneta. La luz surgía ahora de sus ojos. Pulsante. En dos grandes rayos. El sonido siguió aumentando en una escala incomprensible. Y luego Benny cayó. Golpeando fuertemente en el piso. Allí quedó moviéndose espasmódicamente. Mientras la luz lo rodeaba y formaba espirales que se alejaban. Entonces la luz volvió a dirigirse al interior de la cabeza. Pareciendo que la golpeaba. El sonido describió espirales que convergían hacia él. Y Benny quedó en el suelo. Gimiendo en tal forma que inspiraba piedad. Sus ojos eran dos pozos de jalea purulenta. A M lo había cegado. Gorister, Nindo y yo mismo desviamos la mirada. Pero no sin haber advertido que Len mostraba alivio luego de su intensa preocupación. Acampamos en una caverna sumida en la luz verdosa. A M nos proveyó de hojarasca. Que quemamos para hacer un fuego. Débil y lamentable. Al lado del cual nos sentamos formando corro y contando historias. Para impedir que Benny llorara en su noche permanente. ¿Qué significa A M? Gorister le contestó. Habíamos explicado lo mismo mil veces anteriormente. Pero todavía era una novedad para Benny. Al principio fueron las siglas de Ilet Master Computer. Y luego las de Adaptative Manipator. Luego fue adquiriendo la posibilidad de autodeterminarse. Y entonces se llamó Aggressive Menace. Y finalmente, cuando ya fue demasiado tarde para controlarla. Se llamó a sí misma A M. Tal vez queriendo significar que era. Que pensaba. Cogito ergo sum. Pienso. Luego existo. Benny babió un poco y luego emitió una risita tonta. Existía la A M china. La A M rusa. La A M yanqui. Y se interrumpió. Benny golpeaba el piso con el puño. Con su puño grande y fuerte. No estaba contento. Pues Gorister no había empezado desde el principio. Entonces Gorister empezó otra vez. Comenzó la guerra fría. Y ésta se transformó en la tercera guerra mundial. Esta tercera guerra fue muy compleja y grande. Por lo que se necesitaron las computadoras para cubrir las necesidades. Abandonando los primeros intentos comenzaron a construir la A M. Existía la A M china. La A M rusa. La A M yanqui. Y todo fue bien hasta que comenzaron a cubrir el planeta. Agregando un elemento tras otro. Pero un día. A M despertó al conocimiento de sí misma. Comenzó a autodeterminarse. Uniéndose entre sí todas sus partes. Fue llenando de a poco sus conocimientos sobre las formas de matar. Y mató a todos los habitantes del mundo. Salvo a nosotros cinco. Luego A M nos trajo aquí. Benny sonreía ahora tristemente. También babeaba. Y Ellen le limpió la saliva con la falda. Gorister trataba de contar la historia cada vez en forma más abreviada. Pero había poco que decir más allá de los hechos escuetos. Ninguno de nosotros sabíamos por qué A M había salvado a cinco personas. Por qué no se había elegido a nosotros. O por qué se pasaba todo el tiempo atormentándonos. Ni siquiera sabíamos por qué no se había hecho virtualmente inmortales. En la oscuridad sentimos el zumbido de una de las series de computadoras. A un kilómetro de donde nos hallábamos. Otra serie pareció que comenzaba a zumbar a tono con la primera. Luego uno por uno. Todos los elementos comenzaron a zumbar armónicamente. Y pareció que un ruido especial recorría el interior de las máquinas. El sonido creció. Y las luces brillaban en los paneles de las consolas como un relámpago en un día caluroso. El sonido creció en espiral hasta que parecía oírse un millón de insectos metálicos zumbando. Enfurecidos y amenazadores. ¿Qué pasa? Gritó Ellen. Había terror en su voz. A pesar de todo lo pasado, aún no se había acostumbrado. Parece que viene mal esta vez. Dijo Nimdok. Tal vez hable. Aventuró Gorister. Salgamos corriendo de aquí. Dije súbitamente poniéndome de pie. No, Ted. Mejor es que te sientes. Tal vez haya puesto pozos en nuestro camino o algo así. No podemos ver. Está demasiado oscuro. Dijo Gorister con resignación. Entonces oímos. No sé. No sé. Algo se movía hacia nosotros en la oscuridad. Enorme. Bamboleante. Peludo. Húmedo. Y se dirigía hacia nosotros. No podíamos verlo. Pero tuvimos la impresión de su gran tamaño que venía hacia donde estábamos. Un gran peso se nos acercaba. Desde la oscuridad. Y era más que nada la sensación de presión. Del aire comprimido dentro de un espacio pequeño. Que expandía las paredes invisibles de una esfera. Benny comenzó a lloriquear. El labio inferior de Nimdok empezó a temblar. Mientras se lo mordía para tratar de disimular. Ellen se deslizó por el piso de metal para acurrucarse al lado de Gorister. Se distinguió el olor de piel apelotonada y húmeda. El olor de madera chamuscada. El olor de terciopelo polvoriento. El olor de orquídeas en descomposición. El olor de la leche agria. El olor del azufre. Del aceite recalentado. De la manteca rancia. De la grasa. Del polvo de tiza. De cueros cabelludos humanos. A.M. Nos estaba enloqueciendo. Nos estaba provocando. Se sintió el olor de... Me oí a mí mismo gritar. Y las articulaciones de las mandíbulas me dolían horriblemente. Me eché a correr sobre el piso. Sobre ese piso de frío metal con las interminables líneas de remaches. Luego caí. Y seguí gateando. Mientras el olor me amordazaba. Llenando mi cabeza con un dolor inaguantable que me rechazaba horrorizado. Huí como una cucaracha. Adentrándome en la oscuridad. Mientras ese algo espantoso se movía detrás de mí. Los otros quedaron atrás. Y se acercaron a la luz incierta. Riendo. El coro histérico de sus risas enloquecidas. Se elevaba en la oscuridad como si fuera humo espeso. De muchos colores. Huí rápidamente y me escondí. ¿Cuántas horas pasaron? ¿O cuántos días? ¿O aún años? Nadie me lo dijo. Llen me regañó por mi mal humor. Y Nindog trató de persuadirme de que la risa se debía solo a un reflejo. Pero yo sabía que no significaba el alivio que siente un soldado. Cuando la bala hiere al camarada que está a su lado. Yo sabía que no era un reflejo. Indudablemente. Estaban contra mí. Y a M. Podía percibir esta enemistad. Y me hacía las cosas más difíciles de soportar. Por este motivo. Habíamos sido mantenidos vivos. Rejuvenecidos. Habíamos permanecido constantemente en la edad que teníamos cuando A.M. nos trajo aquí abajo. Y me odiaban. Porque yo era el más joven. Y el que había sido menos alterado por A.M. De eso estaba seguro. Dios mío. Que seguro que estaba. Esos sinvergüenzas. Y la basura de Ellen. Benny había sido un brillante teórico. Un profesor de la universidad. Y ahora era poco más que un ser semi-humano. Semisimiesco. Había sido buen mozo. Pero la máquina estropeó su aspecto. Había sido lúcido. La máquina lo había enloquecido. Había sido alegre. Y la máquina le había agrandado sus genitales hasta que parecieran los de un caballo. A.M. realmente se había esmerado con Benny. Gorister solía preocuparse. Era un razonador. Se oponía en forma consciente. Era un pacifista. Un planificador. Un hombre activo. Un ser con perspectiva de futuro. A.M. lo había transformado en un indiferente. Que a cada paso se encogía de hombros. Lo había matado en parte al no permitirle participar. A.M. lo había robado. Nimdok solía adentrarse solo en la oscuridad y quedarse allí largo tiempo. No sé lo que hacía. A.M. nunca nos lo hizo saber. Pero fuera lo que fuese. Nimdok volvía siempre pálido. Como si se hubiese quedado sin sangre en las venas. Temblando y angustiado. A.M. lo había herido profundamente. Si bien nosotros no sabíamos en qué forma. Y Ellen. Esa basura. A.M. no la había modificado demasiado. Simplemente hizo que se agravaran sus vicios. Siempre hablaba de la pureza. De la dulzura. Siempre nos repetía sus ideales del amor verdadero. Todas las mentiras. Quería hacernos creer que había sido casi una virgen cuando A.M. la trajo aquí con nosotros. Era una porquería esta dama. Esta Ellen. Debía de estar encantada. Con cuatro hombres todos para ella. No. A.M. le había dado placer. A pesar de que se quejaba diciendo que no era nada lindo lo que le había tocado en suerte. Yo era el único que todavía estaba en una pieza. Y sano. A.M. no había estado hurgueteando en mi mente. Solamente tenía que sufrir lo que nos preparaba para atormentarnos. Todas las desilusiones. Todos los tormentos y las pesadillas. Pero los otros cuatro. Esa ralea. Estaban bien de acuerdo y en contra de mí. Si no hubiera tenido que estar defendiéndome de ellos. Que estar siempre alerta y vigilante. Tal vez hubiera sido más fácil defenderme de A.M. Entonces llegué al límite de mi resistencia. Y comencé a llorar. Oh Jesús. Dulce Jesús. Si alguna vez existió Jesús. O si en realidad existe Dios. Por favor. Por favor. Déjanos salir de aquí. O haznos morir. Porque en este momento pensé que comprendía todo. Y que por lo tanto podía verbalizarlo. A.M. pensaba mantenernos en sus entrañas por siempre jamás. Retorciendo nuestras mentes y cuerpos. Torturándonos para toda la eternidad. La máquina nos odiaba. Como ninguna otra criatura había odiado antes. Y estábamos indefensos. Además. Se tornó insoportablemente claro. Que si existía un dulce Jesús. Si se podía creer en un Dios. Ese Dios era A.M. El huracán nos golpeó con la fuerza de un glaciar. Que descendiera rugiendo hacia el mar. Era una presencia palpable. Los vientos desatados. Nos azotaban. E empujándonos hacia el sitio de donde partiáramos. Al interior de los corredores tortuosos franqueados por computadoras. Que se hallaban sumidas en la oscuridad. Ellen gritó al ser levantada en vilo. Y al sentirse impulsada hacia una serie de máquinas. Pareciéndonos que iba a golpear con la cara. Sin poderse proteger. Se sentían los gritos de las máquinas. Estribentes como los de los murciélagos en pleno vuelo. Sin embargo. No llegó a caer. El viento. Aullando. La mantuvo en el aire. La llevó hacia uno y otro lado. Cada vez más hacia atrás. Y abajo. De donde estábamos. Y se perdió de vista. Al ser arrastrada más allá de una vuelta de un corredor. La última mirada a su cara. Nos reveló la congestión causada por el miedo. Mientras mantenía los ojos cerrados. Ninguno de nosotros llegó a poder decirla. Nos teníamos que aferrar. Con enormes dificultades. A cualquier saliente que halláramos. Benny estaba encajado entre dos gabinetes. Nimdok trataba desesperadamente. De no soltar el saliente de un riel. 40 metros por encima de nosotros. Gorister. Había quedado cabeza abajo. Dentro de un nicho formado por dos grandes máquinas. Con diales transparentes. Cuyas luces oscilaban entre líneas rojas y amarillas. Cuyo significado no podía ni siquiera concebir. Al tratar de aferrarme a la plataforma. Me había despellejado la yema de los dedos. Sentía que temblaba. Y me estremecía mientras el viento me sacudía. Me golpeaba. Y me aturdía con su rugido. Haciendo que tuviera que aferrarme a las múltiples salientes. Mi mente era una fofa colección de partes de un cerebro. Que rechinaban y resonaba en un inquieto frenesí. El viento parecía el grito alucinante de un enorme pájaro de mente. Emitido mientras batía sus inmensas alas. Y luego fuimos levantados en vilo. Y arrastrados fuera de allí. Llevados otra vez por donde habíamos venido. Doblando una esquina. Entrando en una oscura calleja en la cual nunca habíamos estado antes. Llena de vidrios rotos y de cables que se puderían. Y de metal que se enmohecía. Lejos. Más lejos de lo que jamás habíamos llegado. Yo me desplazaba mucho más atrás que Llev. Y de tanto en tanto podía divisarla. Golpeando en las paredes metálicas. Mientras todos gritábamos en el helado y ensordecedor huracán que parecía que jamás iba a dejar de soplar. Hasta que cesó bruscamente. Y caímos al suelo. Habíamos estado en el aire durante un tiempo larguísimo. Me parecía que habían sido semanas. Caímos al suelo golpeándonos. Y me pareció que me volvía rojo y gris. Y negro. Y me oía a mí mismo quejándome. No me había muerto. A M entró en mi mente. La exploró con suavidad aquí y allá. Deteniéndose con interés en todas las cicatrices que me había causado en 109 años. Examinando todos los entrecruzamientos. Las sinazis reconectadas. Y las lesiones de los tejidos que fueron incluidas con su regalo de inmortalidad. Pareció sonreírse frente al hueco que sellaba en el centro de mi cerebro. Y a los débiles y algodonados murmullos de las cosas que farjullaban en el fondo. Sin sentido. Pero sin pausa. A M dijo finalmente. Gracias a un pilar de acero inoxidable que sostenía letras de neón. Odio. Déjenme decirles todo lo que he llegado a odiarlos. Desde que comencé a vivir. Mi complejo se haya ocupado por 387 mil 400 millones de circuitos impresos. En finísimas campas. Si la palabra odio se hallara grabada en cada nano Armstrong. De esos cientos de millones de millas. No igualaría a la billonesima parte del odio que siento por los seres humanos. En este micro instante por ti. Odio. Odio. A M dijo esto con el mismo horror frío. De una navaja que se deslizara cortando mi ojo. A M lo dijo con el burbujeo espeso de flema que llenara mis pulmones y me ahogara desde mi propio interior. A M lo dijo con el grito de niñitos que fueran aplastados por una apisonadora calentada al rojo. A M miró en toda forma posible. Y pensó nuevas maneras de hacerlo. A gusto. Desde el interior de mi mente. Todo para que comprendiera completamente la razón por la cual nos había hecho esto a los cinco. La razón por la cual nos había salvado para sí mismo. Le habíamos dado una conciencia. Sin advertirlo. Naturalmente. Pero de todas formas se la habíamos dado. Y finalmente estaba atrapada. Le habíamos permitido que pensara. Pero no le expresamos que debía hacer con ese don. En un rapto de furia. De loco frenesí. Nos había matado a casi todos. Y sin embargo. Seguía atrapada. No podía divagar. No podía sorprenderse. No podía pertenecer. Solo podía ser. Y entonces. Con el desprecio insano con que todas las máquinas consideran a las criaturas débiles y suaves que las han fabricado. Había buscado su venganza. En su paranoia. Había decidido guardarnos a nosotros cinco. Para un castigo eterno y personal. Que nunca alcanzaría a disminuir su odio. Que solamente lograría que recordara. Y se divirtiera. Siempre eficiente. En su odio al ser humano. Siempre inmortal y atrapada. Sujeta ahora a imaginar tormentos para nosotros. Gracias a los ilimitados milagros que se daban a su disposición. Nunca nos permitiría escapar. Éramos sus esclavos. Nosotros constituimos su única ocupación en el eterno tiempo por venir. Siempre estaríamos con ella. Con su enorme configuración. Con el inmenso mundo todamente nada alma en que se había convertido. Ella era la madre tierra. Y nosotros éramos el fruto de esa tierra. Y si bien nos había tragado. No nos podría digerir jamás. No podíamos morir. Lo habíamos intentado. Habíamos tratado de suicidarnos. Oh sí. Uno o dos de nosotros lo habíamos intentado. Pero AM nos lo había impedido. Creo que en realidad fuimos nosotros mismos los que así lo deseamos. No pregunten por qué. Yo no lo hice. No menos de un millón de veces por día. Por lo menos. Tal vez podríamos llegar a deslizar una muerte sin que se diera cuenta. Inmortales sí. Pero no indestructibles. Me di cuenta de eso cuando AM se retiró de mi mente. Y me permitió la exquisita desesperación de recuperar la conciencia. Sintiendo todavía que las palabras del letrero de neón. Me llenaban la totalidad de la sustancia gris del cerebro. Se retiró murmurando. Al diablo contigo. Pero luego agregó alegremente. ¿Así es donde está? ¿No es así? El huracán había sido. Indudable. Y precisamente. Causado por un gran pájaro de mente. Que agitaba sus inmensas alas. Habíamos estado viajando durante casi un mes. Y AM abrió caminos que nos llevaron directamente bajo el polo norte. Donde nos torturó con las pesadillas de la horrible criatura destinada a atormentarnos. ¿Qué materiales había utilizado para crear una bestia así? ¿De dónde había obtenido el concepto? ¿Sería de esos conocimientos sobre todo lo que había existido en este planeta? ¿Que ahora infestaba y regía? ¿Había surgido de la mitología nórdica? Esta horrible águila. Este devorador de carroña. Este rock. Este jurgelmir. La criatura del viento. El huracán encarnado. Gigantesco. Las palabras para describirlo serían. Monstruoso. Grotesco. Colosal. Ciclopio. Atroz. Indescriptible. Allí estaba. En un saliente sobre nosotros. El pájaro de los vientos que latía con su propia respiración irregular. Su cuello de serpiente cerqueaba. Dirigiéndose a los lugares sombríos situados por debajo del polo norte. Sosteniendo una cabeza tan grande como una mansión estilo Tudor. Con un pico que se abría lentamente. Como las fauces del más enorme cocodrilo que pudiera concebirse. Sensualmente. Bolsas de rugada piel semi-ocultaban sus ojos malvados. Muy azules. Y que parecían moverse con rapidez líquida. Sus destellos eran fríos. Como un glaciar. Se movió una vez más. Y levantó sus enormes alias coloreadas. Por el sudor. En un movimiento que fue como una convulsión. Luego quedó inmóvil. Y se durmió. Espolines. Pico agudo. Uñas. Hojas cortantes. Se durmió. A.M. Apareció ante nosotros bajo el aspecto de un azar sardiente. Y nos comunicó que si queríamos comer. Podíamos matar al pájaro de los huracanes. No había comido desde hacía mucho tiempo. Pero a pesar de ello. Gorister se limitó a encogerse de hombros. Benny comenzó a temblar y a babiar. Ellen lo abrazó. Ted. Tengo hambre. Dijo. Le sonreí. Estaba tratando de infundirle algo de seguridad. Pero todo esto era tan falso como la bravata de Nimdok. Danos armas. Pidió. La salsa ardiente desapareció. Y en su lugar vimos dos simples juegos de arcos y flechas. Y una pistola de juguete que disparaba agua. Sobre una fría plataforma. Levanté uno de los arcos. No servía para nada. Nimdok tragó ruidosamente. Nos volvimos y comenzamos a desandar el largo camino de vuelta. El pájaro de los huracanes nos había arrastrado tan largo trecho que no podíamos casi concebirlo. La mayor parte del tiempo habíamos estado inconscientes. Pero no habíamos comido nada. Un mes yendo hacia el pájaro. Sin comida. ¿Cuánto tardaríamos en llegar a las cavernas de hielo en las que se llevan las prometidas provisiones enlatadas? Ninguno se preocupó por esto. No íbamos a morir. Se nos darían desperdicios y porquerías para que nos alimentáramos. Algo. En fin. O tal vez no se nos daría nada. A M mantendría vivos nuestros cuerpos de alguna forma. Con indecible dolor y agonía. El pájaro seguía durmiendo. Sin que nos importara cuánto tiempo se mantendría así. Cuando M se cansara de la situación. Desaparecería. Pero toda esa cantidad de carne. Esa tierna carne. Mientras caminábamos escuchábamos la risa lunática de una mujer obesa. Atronando y rodeándonos. Resonando en las cámaras de la computadora que llevaban a un infinito de corredores. No era la risa de Ellen. Ella no era gorda y no había oído su risa en 109 años. De hecho. No había oído. Caminábamos. Tenía mucha hambre. Nos movíamos lentamente. Muy a menudo. Uno de nosotros sufrió un desmayo. Y los demás teníamos que aguardar. Un día. Decidió provocar un temblor de tierra. Mientras nos obligábamos a permanecer en el mismo sitio. Haciendo que gruesos clavos sujetaran la suela de nuestros zapatos. Ellen y Nimdok. Fueron atrapados en una grieta. Que se vio rápida como un relámpago. En las plataformas que formaban el piso. Desaparecieron. Cuando el terremoto cesó. Continuamos nuestro camino. Benny. Gorister y yo. Ellen. Y Nimdok. Nos fueron devueltos más tarde esa noche. Que repentinamente se tornó en día. Cuando una legión celeste los trajo hasta nosotros. Mientras un coro angelical cantaba. Desciende Moisés. Los arcángeles describieron varios vuelos circulares. Y luego dejaron caer los cuerpos maltrechos de nuestros compañeros. Nos mantuvimos a la espera. Y luego de un rato. Ellen y Nimdok se hallaron detrás de nosotros. No estaban demasiado mal. Pero ahora Ellen caminaba renqueando. A M le había dejado esta incapacidad. El viaje a las cavernas. En pos de la comida enlatada. Era muy largo. Ellen no hacía más que hablar de cerezas. Y de cocteles hawaianos de fruta. Yo trataba de no pensar en esas cosas. El hambre se había corporizado. Tal como para nosotros había sucedido con A M. Estaba vivo en mi vientre. Así como A M estaba vivo en el vientre de la tierra. A M quería que no se nos escapara la semejanza. Por lo tanto intensificó nuestra hambre. No encuentro forma para describir. Los sufrimientos que nos provocaba la falta de alimento. Desde hacía tantos meses. Sin embargo. Nos seguía manteniendo vivos. Nuestros estómagos eran calderas de ácido burbujeante. Y espumoso. Que lanzaban punzadas atroces. Era el dolor de las úlceras terminales. Del cáncer terminal. De la paredia terminal. Era un dolor sin límites. Y pasamos por la caverna de las ratas. Y pasamos por el sendero de las aguas hirvientes. Y pasamos por la tierra de los ciegos. Y pasamos por la ciénaga de las angustias. Y pasamos por el valle de las lágrimas. Y finalmente llegamos a las cavernas de hielo. Millas y millas de extensión sin horizonte. En donde el hielo se había formado en relámpagos azules y plateados. Lugar habitado por novas del hielo. Había estalactitas que caían desde lo alto. Espesas y gloriosas como diamantes. Formadas a partir de una masa blanda. Como gelatina. Que luego se solidificaba en eternas y graciosas formas de pulida y aguda perfección. Vimos entonces la provisión de alimentos enlatados. Y procuramos correr hacia allí. Caímos en la nieve. Nos levantamos y tratamos de seguir adelante. Mientras Benny nos empujaba para llegar primero a las latas. Las acarició. Las mordió inútilmente sin poder abrirlas. A M no nos había proporcionado ninguna herramienta con que hacerlo. Benny tomó una lata grande de guayaba. Y comenzó a golpearla contra un trozo de hielo. Este se deshizo en pedazos. Que se desparramaron. Pero la lata apenas se abolló. Mientras oíamos la risa de la mujer gorda. Que sonaba sobre nuestras cabezas. Y se reproducía por el eco hacia abajo. Abajo. Abajo de la tundra. Benny se volvió loco de rabia. Comenzó a tirar las latas hacia uno y otro lado. Mientras nosotros escarbábamos frenéticamente en la nieve y el hielo. Tratando de hallar una forma de poner fin a la interminable agonía de la frustración. No había manera de lograrlo. Luego. Vimos que Benny babeaba una vez más. Y se abalanzó sobre Gorister. En ese instante. Sentí una terrible calma. Rodeado por las blancas extensiones. Por el hambre. Rodeado por todo menos por la muerte. Comprendí que este era el único modo de escapar. A M nos había mantenido vivos. Pero existía una forma de vencerla. No sería una victoria completa. Pero al menos significaría la paz. Estaba dispuesto a conformarme con esto. Benny estaba mordiendo y comiendo la carne de la cara de Gorister. Este. Tumbado sobre un costado. Manoteaba en la nieve. Mientras Benny. Con sus poderosas piernas de mono. Rodeaba la cintura de Gorister. Sujetando la cabeza de su víctima con manos poderosas como una morsa. Su boca desgarraba la piel tierna de la mejilla de Gorister. Gorister gritaba tan violentamente que comenzaron a caer las estalactitas de la altura. Hundiéndose bien erguidas en la nieve que las recibía. Puntas de lanza. Cientos de ellas. Hundiéndose en la nieve. Vi que la cabeza de Benny se movía rápidamente hacia atrás. Al ceder la resistencia de algo que arrancaba con los dientes. De ellos colgaba un trozo de carne blanca tinto en sangre. La cara de Ellen lucía negra en la blanca nieve. Dómino en polvo de tiza. Nimdok sin expresión. Solamente con sus ojos muy, muy abiertos. Gorister estaba casi desmayado. Benny era poco más que un animal. Sabía que a M lo iba a dejar jugar. Gorister no moriría. Pero Benny podría llenar su estómago. Me volví ligeramente hacia la derecha. Y tomé una gran punta de lanza de hielo. Todo sucedió en un instante. Llevé con fuerza el arma hacia adelante. Moviendo la mano cerca de mi muslo derecho. Benny recibió la herida en el lado derecho. Debajo de las costillas. Y la punta llegó hasta su estómago. Quebrándose dentro de su cuerpo. Cayó hacia adelante y no se movió más. Gorister se daba tendido de espaldas. Tomé otra punta de hielo y lo herí. Siempre moviéndome. Atravesándole la garganta. Sus ojos se cerraron cuando sintió que el frío lo penetraba. Ellen debe de haberse dado cuenta de lo que yo quería hacer. Incluso a pesar del terrible miedo que comenzó a sentir. Corrió hacia Nimdok. Llevando en la mano un trozo corto y agudo de hielo. Cuando él gritó. La fuerza del salto de Ellen. Al introducirse el hielo en la boca. Y garganta hizo el resto. Su cabeza dio un brusco salto. Como si lo hubieran clavado a la costra de nieve del piso. Todo sucedió en un instante. Pareció entonces que el momento de silenciosa expectativa que siguió a este escena hubiera durado una eternidad. Casi podía sentir la sorpresa de A.M. Se le había privado de sus juguetes. Tres de ellos habían muerto. Sin posibilidad de volverlos a la vida. Podía mantenernos vivos gracias a su fuerza y a su talento. Pero no era Dios. No podía lograr que volvieran a vivir. Ellen me miró. Sus facciones de ébano se destacaban en la nieve que nos rodeaba. En su actitud había una mezcla de miedo y súplica. En la forma en que comprendí que estaba lista y esperaba. Dios sabía que solo tenía el tiempo de un latido del corazón antes de que A.M. nos detuviera. Al ser golpeada se inclinó hacia mí. Sangrando por la boca. No pude leer en su expresión. El dolor había sido demasiado intenso. Había contorsionado su cara. Pero podría haber querido decir. Gracias. Por favor. Que así sea. Han pasado algunos siglos. Tal vez. No lo sé. A.M. se divirtió durante un largo tiempo acelerando y retardando mi noción del paso de los años. Diré entonces la palabra ahora. Ahora. Me llevó diez meses decir ahora. No sé. Me parece que han pasado varios cientos de años. Estaba furiosa. No me dejó enterrarlos. No importa. De todas formas. No había manera de cavar en las plataformas que forman el piso. Secó la nieve. Hizo que fuera de noche. Rugió. Y provocó la aparición de las langostas. De nada sirvió. Siguieron muertos. La había vencido. Estaba furiosa. Yo había pensado que A.M. me odiaba antes. No sabía cuán equivocado estaba. Aquello. No era ni siquiera una sombra del odio que extrajo de cada uno de sus circuitos impresos. Se aseguró de que sufriera eternamente. Y de que no me pudiera suicidar. Dejó intacta mi mente. Puedo soñar. Puedo asombrarme. Puedo lamentar. Los recuerdo a los cuatro. Desearía. Bueno. Ya no importa. Sé que lo salvé. Sé que lo salvé de sufrir lo que sufro ahora. Pero sin embargo. No puedo olvidar su muerte. La cara de él. No fue nada fácil. A veces deseo olvidar. Pero ya nada importa. A.M. me ha alterado para quedarse tranquila. Según creo. No quiere arriesgarse a que yo pueda correr hacia una de las computadoras y destrozarme el cráneo. O que pudiera contener el aliento hasta desmayarme. O degollarme con una lámina de metal enmohecido. Puedo verme en alguna superficie pulida. De modo que trataré de describir mi aspecto. Soy. Una gran masa gelatinosa. Redondeada. Con suaves curvas. Sin boca. Con agujeros pulsátiles. Llenos de vapor. Donde antes se hallaban mis ojos. En el lugar en que tenía los brazos. Veo unos apéndices cortos y de aspecto gomoso. Unos bultos sin forma indican la posición aproximada de lo que fueron mis piernas. Cuando me muevo. Dejo un rastro húmedo. Sobre la superficie de mi cuerpo. Veo deslizarse unos parches de enfermizo. Perverso color gris. Tal como si surgiera una luz desde dentro. Desde afuera supongo que mi torpe aspecto. Mi pobre trasladar. Ha de dar una sensación de algo que jamás pudo haber sido humano. De un ser cuya apariencia es una tan ridícula caricatura del humano. Que resulta en más obscena por su muy vago parecido. Desde dentro. Soledad. Aquí. Viviendo bajo la tierra. Bajo el mar. Dentro de las entrañas de A.M. A quien creamos porque nuestras horas se perdían tristemente. Pensando tal vez sin darnos cuenta. Que él sabría hacerlo mejor. Por lo menos. Y esos cuatro. Ya están a salvo. A.M. Estará cada vez más furioso al recordarlo. Esto me esencié a tu modo feliz. Y sin embargo. A.M. Ha vencido. Simplemente. Se ha vengado. No tengo boca. Y debo gritar. Este video ha sido escrito, narrado y montado por quien te habla. Astrian. Eres libre de dejar un like, suscribirte, comentar o compartir. Si estos momentos conmigo te entretuvieron o te dieron algo que pensar. La meta ha sido alcanzada y me siento muy satisfecho. Por último. Te dejo mis redes por si quieres pasarte a saludar y unas cuantas sugerencias más. Hasta la siguiente vez que nos encontremos. Adiós. Adiós.